Buenas noches Iglesia, que el Señor te bendiga ricamente, un gusto saludarte y estar contigo en este miércoles. Mi nombre es Raúl González y estoy más que complacido y agradecido con Dios por la oportunidad que tenemos de compartir un poco acerca de las cosas del Señor ha estado hablando a nuestro corazón. En esta oportunidad quiero que meditemos un poquito acerca de los procesos de transformación. Creo que las cosas que vienen por delante para nosotros como sociedad, como iglesia, como familia, como país, definitivamente hablan de lo que yo llamaría la nueva transformación, un proceso de transformación. Y lo más interesante es que Dios está de alguna manera en el asunto, porque esto no ha tomado a Dios por sorpresa. El COVID-19 no es algo ajeno al poder y a la voluntad de Dios. Y realmente todos los elementos que se están de alguna manera orquestando para esa transformación tienen un ingrediente interesante. Dios está hablando a nosotros a través de la palabra, a través de las circunstancias que estamos viviendo, a través del mensaje que nuestros pastores y consiervos están transmitiendo en nuestra casa y en muchos lugares a través del mundo. Lo más importante de toda iglesia es que Dios está interesado en que tú y yo seamos transformados. Y podríamos achacarle la responsabilidad principal al COVID-19. Él es parte del proceso de transformación, no hay duda. Pero Dios es quien comanda este proceso. Ahora, la gran pregunta con la que yo quiero iniciar esta reflexión y también quiero dar espacio para que podamos interceder y tener un tiempo de oración y de adoración juntos, es que ¿para qué somos transformados? ¿Cuál es el objetivo principal? ¿Cuál es la razón por la que Dios ha permitido que el COVID-19 haya simple y sencillamente trastocado, cambiado, volteado todas las agendas a nivel mundial? De reinos, países, ciudades, pueblos, ya sean estados, en todo lugar ha habido cambios y vienen más cambios. ¿Para qué nosotros estamos siendo transformados? ¿Con qué objetivo Dios quiere que seamos transformados? Yo quiero darle un propósito en esta noche, con esta reflexión, al proceso de transformación y quiero invitarte a reflexionar conmigo cómo nosotros estamos siendo transformados para adorar. ¿Por qué adorar? Porque en el proceso de adoración, en el acto de adoración, es precisamente ese momento en el cual tú y yo nos encontramos con Dios. Y Dios lo que ha querido o permitido con todo esto que está sucediendo a nuestro alrededor, en nuestro país y en el mundo entero, es que nosotros hagamos una pausa, hagamos un alto y nos encontremos una vez más con Él. Tengamos un encuentro a solas en la tranquilidad y la quietud de nuestro hogar, ya sea con nuestra familia, con nuestra esposa, nuestro esposo, o bien con nosotros a solas, con el Señor. Y este momento de encuentro con Dios, este instante en el cual nosotros definitivamente tenemos esa comunión con Él y le hablamos cara a cara, es lo que yo en esta noche quiero invitarte a conocer o a ver como una transformación para adorar. Mira lo que dice Génesis capítulo 22, te invito a que vayas conmigo. El verso número 3 dice lo siguiente, A la mañana siguiente Abraham se levantó temprano, ensilló su burro y llevó con él a dos de sus siervos junto con su hijo Isaac. Después cortó leña para el fuego de la ofrenda y salió hacia el lugar que Dios le había indicado. Señor, gracias te doy por tu palabra. Ella es viva y eficaz. Ella es capaz de cortar, discernir y llevar a las intenciones del hombre a lo más profundo. Por eso en esta oportunidad quiero que sea ella quien hable, sea ella a través de tu Espíritu Santo, quien toque las fibras del corazón de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Iglesia, este es un pasaje sumamente conocido. Creo que no es la primera vez que tú lo has escuchado. Génesis capítulo 22, la prueba de fe de Abraham. Este épico episodio en la vida de Abraham y en la vida de Isaac definitivamente vinieron a transformar para siempre a estos dos grandes hombres de Dios. Abraham, mejor conocido como el amigo de Dios o el padre de la fe. Definitivamente es una evidencia de que cuando tú eres transformado y entiendes que un encuentro con Dios es capaz de hacer la diferencia de un antes y un después, entonces simple y sencillamente habrán un par de cosas que yo quiero compartirte que nos van a demostrar, que nos van a evidenciar que hemos sido transformados. Número uno, un pueblo, una iglesia, una familia que es transformada obedece a Dios. Abraham definitivamente convirtió las instrucciones del padre hacia él en un acto de obediencia. Dice el verso número uno de este capítulo 22, el verso número dos, corrijo, el Señor le dice a Abraham, toma a tu hijo, tu único hijo, sí a Isaac, a quien tanto amas y vete a tierra de Moriah y lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes que yo te mostraré. Verdaderamente la petición o solicitud o la instrucción de Dios para Abraham involucraba muchos sentimientos. No quiero profundizar en eso porque creo que es evidente, lo hemos escuchado antes, pero una persona, una iglesia, un pueblo que es transformado para adorar, número uno, obedece. Entiende cuáles son los retos que Dios está pidiendo de nosotros en este tiempo. Está claro de cuáles son las instrucciones que Dios está dando y cuáles son los principios que Dios está poniendo que antes quizás los habías escuchado, pero hasta ahora los estás obedeciendo. Número dos, un pueblo que es transformado, una iglesia que es transformada avanza. Dice la escritura que en el verso cuatro que al tercer día de viaje Abraham levantó la mirada. Al tercer día de viaje quiere decir que Abraham tenía ya tres días viajando de acuerdo a la ruta, de acuerdo a las instrucciones que Dios le había dado. Y en medio de ese viaje estoy seguro que Abraham estaba meditando, estaba pensando, estaba quizás dudando. Yo no sé. Habría que entrevistar a Abraham y preguntarle. Lo que yo sí sé es que estaba avanzando. Y una vez tú obedeces, lo siguiente que debes hacer es avanzar en ese proceso de obediencia que Dios te ha dado, en esa instrucción que Dios te ha dado. Debes caminar hacia lo que Dios te está diciendo que debes hacer. Quizás Dios le está hablando a personas durante este tiempo acerca de cambios que deben hacer en sus vidas, que deben avanzar en proyectos, en procesos que estaban estancados y detenidos. Pues Dios te habla en esta hora y te dice obedece hijo mío. Y número dos, avanza. Número tres, un pueblo que es transformado para adorar, no solamente obedece, no solamente avanza, sino un pueblo que es transformado para adorar, actúa con fe. ¿Por qué actúa con fe? Porque miren las palabras de Abraham cuando habló con sus criados. Estoy en el verso 5. Cuando Abraham le dice a sus criados quédense aquí con el burro, le dijo a sus siervos, el muchacho y yo seguiremos un poco más adelante, allí adoraremos y volveremos enseguida. La fe de Abraham estaba completamente arraigada, estaba de alguna manera marcada por el hecho de que él estaba seguro que él y su hijo subirían al monte moriá, adorarían a Dios como lo hacían ellos en aquella época ofreciendo sacrificio y regresarían los dos con los siervos. Esto me habla de un pueblo que entiende que Dios al momento de pedirnos o hablarnos las cosas que ha hablado, va a demandar de nosotros esa obediencia a través de avanzar y hacer lo que él quiere, pero esto va a requerir fe. Esto va a requerir iglesia que tú empieces a hacer cosas que antes habías dudado hacer. Esto va a requerir que tú empieces a dar pasos, que nosotros empecemos a dar pasos en cosas que pareciera ser que son ilógicas, que no tienen sentido, en acciones que nosotros mientras las estamos haciendo o desarrollando realmente no tenemos idea cómo se van a resolver porque cuando Abraham subía esa montaña. Estoy seguro, prácticamente convencido, que Abraham seguramente llevaba lágrimas en sus ojos. Cuando colocó la leña en la espalda de su hijo tomó la antorcha con el fuego y cuando Isaac le preguntaba una y otra vez, papá llevamos la leña, papá llevamos el fuego, ¿dónde está el sacrificio? Pero es que habían pasado quizás un buen par de ocasiones en la cual Abraham y su hijo habían hecho lo mismo, pero en esas ocasiones llevaba a un animal para el sacrificio, pero esta vez Isaac no entendía. Eso se llama fe, eso se llama obedecer, eso se llama creerle a Dios a pesar de que yo no vea las cosas. Y aquí hay algo interesante porque podríamos inferir nosotros que quizás de un lado de la montaña mientras Abraham subía en ese proyecto de fe, de dolor, al mismo tiempo obediencia y avance, pero sufrimiento de la misma manera que ellos avanzaban por ese lugar. Es muy probable que un carnero, ese carnero que sabemos en la historia que apareció al final con sus cuernos enredados en un árbol, en un zarzal, estuviese también subiendo y caminando del otro lado de la montaña sin que Abraham lo viera. Qué fácil sería para Abraham subir la montaña, pudiendo ver delante de él o cerca de él un carnero. Pero qué difícil era subir esa montaña sin saber lo que Dios estaba haciendo del otro lado de la montaña. Estuve buscando un poco acerca de cómo viven en los carneros y cómo vivían en los tiempos de Abraham. Y encontré que estos animales normalmente habitaban en las montañas y todavía en algunos lugares siguen habitando en lugares desérticos y montañosos. Y usualmente ellos se ubican en manadas. Ellos están en condición salvaje, están en grupo, no están solos, no están solitarios, pero Dios proveyó para que Abraham y Isaac tuviesen ese sacrificio en esa oportunidad. Pues quiero decirte iglesia, sigue avanzando, sigue obedeciendo, sigue teniendo fe porque tu provisión, aunque tú no la veas, Dios la está enviando por un camino que tú no te imaginas. Dios la está preparando y la está colocando y la está posicionando desde un ángulo, desde una perspectiva que tú no ves, porque si lo vieras ya no sería fe. Es fe porque no lo ves y como no lo ves, entonces tú crees y como tú crees, entonces lo vas a ver. Cada uno de nosotros tiene precisamente en un tiempo como este, algunas cositas que arreglar con Dios. Un par de instrucciones que quizás no hemos obedecido. Algunos de nosotros quizás no hemos avanzado como Dios ha querido. Otros quizás sí han obedecido. Han tomado a Isaac, han tomado la leña, han avanzado, sí, han llegado hasta hasta el pie de la montaña, pero al llegar allí no han tenido la fe para subirla. Porque han dicho Señor, ya llegué hasta aquí, pero yo quiero tener la seguridad que cuando llegue allá arriba a la montaña, haya un sacrificio. Qué fácil hubiese sido para Abraham que Dios le hubiese puesto el carnero al pie de la montaña. Pero aquí viene el cierre de este mensaje para que empecemos a orar y adorar al Señor. El encuentro de Abraham con Dios se dio cuando llegó al final del camino de la montaña. El encuentro que Dios quiere tener contigo, la transformación completa en un adorador como Dios quiere que tú seas, iglesia, será cuando llegues a la cúspide de la montaña. Será cuando llegues realmente a verte frente al sacrificio de aquello que Dios ha pedido que tú sueltes y que tú dejes de una vez por todas. Porque tu bendición está garantizada. ¿Sabes por qué? Porque lo prometió. Sencillo. Si él lo prometió, se va a cumplir, pueblo. Pero Dios quiere que nosotros avancemos y avancemos y avancemos. Y que cuando lleguemos a ese punto en el cual Dios está esperando que nosotros continuemos hasta el final, hagamos lo que hizo Abraham. Y quiero que sigas leyendo conmigo. Dice el verso 6. Entonces Abraham puso la leña para la ofrenda sobre los hombros de Isaac mientras él llevó el fuego y el cuchillo mientras caminaban juntos. Isaac se dio la vuelta y le dijo a Abraham, padre, sí, hijo mío, le dijo Abraham, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda quemada? Y lo único que Abraham sabía contestarle a su hijo era, Dios proveerá. Y es lo que quiero decirte en esta noche. Dios proveerá. No solamente dinero y alimento, porque sabemos que también lo va a hacer. Dios proveerá palabra. Dios proveerá sanidad. Dios proveerá respuesta a tus preguntas. Dios proveerá la solución a esas cosas que en este momento no parecen tener solución. Dios proveerá de la manera y de la forma en que tú menos te imaginas. Y a través de los medios que tú ni siquiera habías pensado, Dios proveerá iglesia. Sigo leyendo la palabra del Señor. Y dijo Abraham, cuando llegaron al lugar indicado por Dios, él construyó un altar y colocó la leña encima. Estoy en el verso 9. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Y estoy seguro, pueblo, que mientras lo hacía, las lágrimas de Abraham seguramente habían bañado su rostro. Sus ojos seguramente estaban hinchados de tanto llorar. Es probable que Isaac se resistiera a que Abraham lo amarrase. Es probable que Isaac le dijera, papá, ¿pero qué estás haciendo? ¿Cómo es posible que me vas a sacrificar a mí? Isaac, iglesia, también fue obediente. Isaac también fue obediente a las instrucciones de su padre. No las entendía. Le parecían contradictorias, le parecían casi que contrarias al amor que su padre hasta ese momento. Seguramente le había demostrado porque Dios se lo dijo a Abraham. Cuando le pidió a Isaac, le dijo, al que tú amas, porque sabía que lo amaba mucho más que a Ismael. Pues en ese momento allí Abraham, amarrando al muchacho, luchando con la fe y la obediencia. El ángel del Señor, ya conoces el texto. En el verso 11 dice que lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Mientras Abraham todavía tenía el cuchillo en el aire y le dijo, no pongas tu mano sobre el muchacho. Estoy en el verso 12. No le hagas ningún daño porque ahora sé de verdad que temes a Dios. No le hagas nada, ni siquiera a tu hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado en sus cuernos en un matorral. Y aquí viene el cuarto punto y vamos a empezar a adorar al Señor. Una iglesia que es transformada, un pueblo que es transformado para adorar, recibe lo prometido. Recibe lo prometido y tu iglesia recibirás lo prometido. Recibirás lo prometido. Hoy yo lo declaro en esta hora, recibirás lo prometido. Porque has obedecido, porque has avanzado, porque has tenido fe para llegar hasta lo más alto de la montaña, para amarrar a tu Isaac, para con lágrimas en tus ojos y con un corazón aplastado, obedecer a Dios hasta lo último. Recibirás lo prometido. Y termino leyendo Hebreos capítulo 12, donde está la galería de los grandes hombres de la fe, en la cual Hebreos 11, perdón, dice la palabra en el verso 17, fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio. Cuando Dios lo puso a prueba, Abraham quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac. Aun cuando Dios le había dicho que en Isaac era el hijo mediante el cual procederían todos sus descendientes, Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, sigue diciendo el escritor de Hebreos, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Y sabes que ese lugar, Moriah, fue conocido a partir de ese momento. Dice el verso 14, regreso una vez más a Génesis 22. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé-Yiré, que significa el Señor proveerá, o Dios proveerá, o Jehová proveerá. Y hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre, en el monte en el cual Dios dio una provisión. Quiero invitarte en esta noche, ahí donde te encuentras conmigo, que pongamos nuestro corazón delante del Señor y levantemos en este momento una adoración con toda nuestra voz, con todo nuestro ser, diciéndole al Señor, Señor, yo quiero ser transformado. Es cierto que el COVID nos está transformando como sociedad, es cierto que el COVID nos va a transformar como país, pero quiero que también esa transformación, no la del COVID, sino la que viene del cielo, me ayude a ser una persona, un hijo tuyo transformado para adorar. Para adorar no porque canto, para adorar no porque danzo, para adorar no solamente porque me arrodillo y ya, para adorar porque he tenido un encuentro con Dios. Eso es adoración. Levanto un aleluya, levanto un aleluya, levanto un aleluya. Adora conmigo. enemigo frente a mí. Levanto un aleluya, temor, pierdes control en mí. Levanto un aleluya, sin saber lo que está por venir. Levanto un aleluya, tan fuerte que no hay duda en mí. Voy a cantar, aun en la tempestad, fuerte y más fuerte, mi alabanza rugirá. De las cenizas, la fe surgirá. De las cenizas, la fe surgirá. La muerte has vencido, el rey vivo está. En esa hora, Señor, yo levanto un clamor. Levanto mi voz en este miércoles de oración, en el cual tu pueblo se reúne en sus casas, en el cual tu pueblo está consciente que aunque las cosas no son como eran antes, Dios, tú nos enseñas a través de Abraham, que quieres tener un encuentro con nosotros. Un encuentro que nos transforme para siempre. Un encuentro que nos recuerde que tú eres nuestro proveedor. Un encuentro que nos recuerde que recibiremos lo prometido, Señor. Que tú demandas solamente obediencia, solamente que avancemos, solamente que tengamos fe. Y de seguro, al final de la montaña, recibiremos lo prometido. Canta una suerte. 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 Yo imagino a Abraham. Subiendo a ese montaña. Escuchando la voz de Isaac. Pero al mismo tiempo. Escuchando la voz de Dios. Adoración Iglesia no es música. Adoración no es cantar. Adoración es un encuentro con Dios. Adoración es verle cara a cara. Adoración es escuchar lo que el dice y obedecerle. Y la obediencia tiene tres componentes interesantes, y con eso termino. Lo aprendí cuando era de niño con mi papá. Obedecer necesita de tres cosas. Necesita que se haga a tiempo, necesita que se haga completo, y necesita que se haga con una buena actitud. Estoy seguro que tu provisión está cerca. Estoy seguro que el carnero quizás está más pronto de acercarse a ti de lo que te imaginas. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en tu vida paz. Iglesia, serás transformada, pero no por el COVID-19. Serás transformada para adorar. Serás transformada en un pueblo que entiende que la obediencia, el avance, la fe, serán conducentes a recibir lo prometido. Serás transformada para adorar a Dios en medio de la tempestad. Serás transformado, pueblo, para exaltarle, alzar tu voz delante de los enemigos. Y en medio de la tormenta, para luego levantar tu mirada y decir como al salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Allí aparecerá tu socorro. Jehová iré tu proveedor. Que el Señor te bendiga, pueblo. Que el Señor te guarde. Amén. Amén. Amén.